Te amaré, Señor, con todo mi corazón Te amaré, mi Dios, con mi alma y con mi ser Y a mis hermanos amaré en Ti mi mayor bien Como aprendo a amar mi vida en Ti para calmar mi ser Te amaré, Señor, con todo mi corazón Te amaré, mi Dios, con mi alma y con mi ser En quienes me quieren mal y en quienes me quieren bien Amaré todo lo que hay en mí de grandeza y pequeñez Te amaré, Señor, con todo mi corazón Te amaré, mi Dios, con mi alma y con mi ser Te amaré con mi palabra Y a los hijos prestaré mi voz, mi canto, mi vida A ti en mí regalaré A ti en mí regalaré A ti en mí regalaré Te amaré, mi Dios, con todo mi corazón Gracias.